hola hola cómo están bueno este es el siguiente programa de esta guía terapéutica y en este capítulo vamos a hablar voy a hablarles de cosas que más que nada las van a entender los músicos o sea este capítulo va dedicado a artistas músicos sonidistas y técnicos de grabación gente que trabaja con el sonido con la musicoterapia también pero también va para los audiófilos y los melómanos bueno no sé cómo voy a llamar este capítulo creo que lo va a llamar el sueño del pibe bien de lo que voy a hablar es de algo que quise hacer por muchos años y lo pude empezar a hacer hace poco entre el 2022 2024 y yo un momento de no lo puedo hacer más por temas de que la economía está en el horno mal y yo dije esto es imposible seguir haciéndolo pero lo vi como una posibilidad para ponerle un freno y darme cuenta que fue lo que logré conseguir pues estamos hablando de adquisiciones de lo que vamos a hablar en este programa es sobre las obsesiones las pasiones los pasatiempos y hobbies y después de otros temas que están relacionados como algo que se llama gas después de hablar de eso los compradores compulsivos los acumuladores compulsivos vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar del coleccionismo vamos a ir viendo cada cosa por separado para distinguir cuando una cosa es una cosa cuando otra es otra cosa empecemos por por ejemplo distinguir cuando una pasión por algo por algo que nos gusta hacer se vuelve una obsesión y que esa obsesión derive en una obsesión bastante más jodida y que pueden ser compulsiones así que vamos a hablar de todo un poco el capítulo este se llama algo así como el sueño del pibe pero es un especial para músicos a lo que voy es que si no sos músico si no sos artista y por ahí no entendés bien de lo que estoy hablando no te preocupes mira el vídeo algo vas a aprender en un momento voy a hablar de cosas que entienden mejor los músicos pero después voy a hablar de que estas cosas les pasa a todo el mundo en cualquiera de la vida porque hay una creencia que está difundida en internet de que esto es algo propio de los músicos y que a los demás no les pasa y voy a hablar de por qué bueno en general este vídeo es una guía de salud para los músicos para los artistas sí pero aplica para cualquier persona así que bueno voy a presentar yo soy leandro yo soy me conocen literal como yo soy leandro soy músico estudio ahora mismo estudio la carrera de guitarrista instrumentista en un conservatorio el conservatorio y a sola por mucho tiempo yo fui autodidacta orientado a guitarra eléctrica y empecé a estudiar en el conservatorio para mejorar las cosas que ya con el tiempo no había forma de mejorar que ya evidentemente se volvieron algunas cosas se volvieron de ya varias se volvieron vicios bastante difíciles de corregir o cosas que simplemente escribe y que no quería aprender y ahora me dije me voy a dejar de joder las voy a aprender como sea para que en las cosas que estoy flojo esté mejor lo suficiente en las cosas que soy bueno corrija las cosas que están flojas y entonces lo que voy a hacer bueno voy a ser mejor entonces tuve varios años como autodidacta en guitarra eléctrica y después empecé a producir música por mi cuenta empecé a aprender producción musical y mi idea es más tarde estudiar producción musical una forma concreta no solamente de mi parte leyendo libros viendo tutoriales manuales practicando haciendo proyectos grabando discos no solamente haciendo eso sino estudiando una carrera bueno entonces si el título del vídeo se llama el sueño del pibe cuál es mi sueño bueno desde que empecé a estar en la música cuando empecé a gustar cuando la entendí porque yo había crecido en un conservatorio en mi casa era un conservatorio yo sabía un montón de cosas de cosas de música pero llegó un momento de sólo 11 años 12 años que ya la pubertad éste no entendía una chota no entendía nada de música porque mi cabeza se estaba atallando de una manera entonces tenía un juicio un prejuicio una una idealización de que un concepto de que la música es tal pero no es tal es esto y es solamente esto y tal hasta que algún momento escuchar algunos músicos con los instrumentos que tenía el que sea hacían algo que salían de todo lo que supuestamente tiene que ser lo que debe ser lo que escuché fue pero esto no tiene nada que ver con lo que yo aprendí entonces se puede hacer cualquier cosa y fue así puedes hacer lo que vos quieras entendés que puedes hacer lo que quieras no quiere decir que para hacer una canción tenga que usar siempre estos acordes por el resultado va a ser siempre ese no esperes que de esa manera haya un resultado distinto si estás haciendo siempre lo mismo bueno entonces ahí se me abrieron los ojos y parecía que se me salió un corcho de la oreja porque puede empezar a escuchar la música empecé a distinguir los sonidos las texturas los timbres antes no entendía un carajo no entendía nada de nada y eso que en casa escuchaba mucha variedad de música había rock progresivo de un montón de cosas pero en algún punto algo no entendía había algo que hacía que tenga unos los juicios son los prejuicios que influían en que no pueda escuchar bien la música que para mí se trabaja en ruido entonces cuando yo escucha una distorsión en una guitarra no entendía lo que estaba escuchando no eran armónicos no se traducía como ruido entonces estoy hablando de música bastante suavecita dentro de todo no estoy hablando de metal pesado ni nada pero tenía unos cuantos cables cruzados que tenían que ver con cosas que no son de la música pero están influenciando en la forma que yo percibía la música una vez cuando era chico que ve un póster de metálica en el pelo largo mi sensación fue una cosa de hoy tienen el pelo largo deben ser personas satánicas y me empezó a agarrar miedo y eso qué mierda tenía que ver entonces me prohibía escuchar metálica yo decía en algún momento me empezó a caer la ficha dije acá hay algo raro entonces las veces que escuchaba metálica las primeras veces era como si fuera ruido pero no pueden no pueden entender lo que estaba escuchando y después se empezó a pasar una vez escuché no se rey ya en la máquina tomorello tocando un tema son un solo de esos solos con pedales y dije agua o qué es esto y ahí me cayó la ficha de todo y ese paradigma que tenía cambio y empecé a escuchar la música empecé a querer tocar la batería empecé a regalar una guitarra eléctrica empecé a querer componer y desde el año 2003 vengo componiendo desde el principio de dar una guitarra eléctrica me puse a componer como sea nadie me enseñó cómo hacerlo sino que busque la forma inventé métodos propios y simplemente con el paso del tiempo fui buscando la forma de poder concretar todos esos álbumes que quería grabar y a medida que yo empecé a hacer todo esto empecé a querer algo que es una gente que no va a entender que lo que estoy por decir pero no está algo que llamado pedales los pedales son unas cajitas no tengo una cama no a ver esto esto es un pedal yo tenía una guitarra en ese momento luego me regalaron un amplificador lo fuimos a buscar a talcahuano y en algún momento me regalaron un primer pedal o una pedalera multi efectos y empecé a aprender sobre efectos teniendo una multi efectos no un pedal solo empecé a experimentar con sonidos y a probar que es esto que es lo otro que es un flanger que es un phaser que es un delay que es la distorsión tal que es la distorsión otra y así e ir entendiendo que es cada cosa y luego buscando formas de poder grabar y así fue aprendiendo cosas cosas que tienen que ver con composición pero también con la experimentación de texturas y timbres y tonos bueno a dónde voy con esto es que mi pasatiempo que en un momento era la mayoría del tiempo era jugar videojuegos o leer revistas sobre los juegos o ver series de anime cuando era muy chico empezó a hacer escuchar música pero más cada vez más tiempo pasaba cada vez más tiempo escuchando música y comprando cds originales estando la experiencia de la plena escucha un disco original aprendiendo sobre el arte de tapa el artwork de un cd bueno y mi mundo empezó a hacer ese a la vez que yo estaba en la escuela mi tiempo yo lo pasaba generando ideas componiendo grabando con lo poco que tenía tenía un micrófono de pc una computadora de esa época un software choto que no no era de producción era para ensamblar ideas y grabando las ensamblarlas un software para capturar ideas que estaba siempre preparada para cualquier momento donde se me ocurre una idea yo iba corriendo agarraba la guitarra la grababa y en mi amplificador roller de 25 watts en un ampli nacional de esa época que ya no lo tengo lamentablemente se hizo mierda entonces a medida que yo estamos hablando del año 2003 a medida que yo iba haciendo estas cosas yo cada tanto visitaba casas de música y me fijaba que pedales había y estaba queriendo tener pedales me gustaba cada vez más la idea de poder tener pedales y empezaba mi toque el toque que tengo yo de hacer listas empezó a hacer un toque de consumir información sobre pedales y equipos de música multi efectos racks todo todo en más que nada orientado a pedales todo lo que era pedales entonces acudía a las páginas que había en ese momento harmony central que eran base de datos con reviews o fotos o vídeos con demostraciones y yo iba a la ciber café en esa época a ver eso básicamente a veces se iba a jugar pero eran parte de mi tiempo era eso y mucho tiempo en el colegio lo único que hacía era hacer diagramas de cómo tener distintos equipos conectados distintos pedales pedaleras conectadas topologías escribía nombres de pedales que quería tener pensaba un cómo será tal cosa o cómo sería tener esto otro y así y empecé a cada vez más a soñar con tener estas cosas porque las quería usar en algún momento o cómo las podría aprovechar con imaginando que con lo que tengo puedo tratar de reproducir esos sonidos que estaba tratando de tener con lo que tenía en el momento y con el paso del tiempo empecé a tener algún pedal que otro más pero no tenían claro qué es lo que necesitaba entonces no sonaba muy bien que digamos pero con el paso del tiempo me las empecé a ingeniar y empecé a buscar maneras de grabar y empecé a buscar formas de lograr hacer lo que estaba queriendo esto de querer tener muchos pedales de una forma que que no abarque tanto espacio que no sea tan distractorio que sé yo entonces fui a pensar a bueno si consigo una pelea multi efectos que haga casi todo lo que estoy pensando entonces cuando vaya a ensayar con una banda o tocar en vivo me sería más fácil no sólo grabar en casa ideas sino que me sería más fácil poder trasladar todos estos pedales en sala de ensayo o recitales entonces empecé a orientarme a las multi efectos no sólo porque era una opción más económica por varios motivos por cosas que cree la gente que a veces a veces son verdad a veces no de que las multi efectos te brindan más cantidad de cosas por menos calidad que eso es verdad hasta cierto punto en el pasado era más notable en algunos productos en específico pero habían otros productos que la calidad era igual de buena de tener pedales individuales de efectos individuales bueno esto es más o menos la historia de por qué estoy grabando este vídeo lo que en algún momento quise hacer en mi vida era bueno quiero empezar a coleccionar porque lo que yo antes hacía era compraba una cantidad de pedales o una multi efectos y me manejaba con eso como como sea y luego iba rotando compraba una cosa vendía otra compraba otra vendía otra o hacía truete entonces iba probando cosas distintas pero siempre lo hacía sin haber gastado más plata sin invertir más plata de por medio hace unos años tuve una oportunidad de empezar a coleccionar dije voy a empezar a coleccionar algunas cosas estuvo en un bloqueo creativo luego de grabar un disco y me pasó que un tema no puede grabar y empecé con un bloqueo entonces lo que pasó fue qué dije quiero experimentar con un tipo de efectos que antes no me daba la oportunidad de hacerlo que es el mundo del glitch en los pedales que ya desde hace mucho tiempo me gustaba pero no ha dado la oportunidad de meterme más de lleno en eso y empieza a hacerlo y empecé a grabar un podcast acerca de pedales y clic entonces empecé a meterme de lleno en la experimentación de estos aparatos que no son pedales a veces pero leer a enchufarlos en la guitarra así que simplificando mi sueño mi idea de siempre fue que yo uso como instrumento principal la guitarra eléctrica no uso sintetizadores pero en mi idea siempre fue porque yo de chico tocaba ir al piano me gustaba la idea de poder hacer sonar una guitarra como algo que no suene con una guitarra eléctrica como algo totalmente distinto o sea convertir la fuente original del sonido procesarla y que el sonido sea algo distinto sea otra cosa entonces hoy más en más hoy en día sé cómo lograr eso entonces mi sueño siempre fue ese y parte de ese sueño era armar una especie de pedale era una board una tabla donde hay pedales en el piso individuales ya no tanto enfocarme solamente tener una multi efectos para hacer todo lo que quiero hacer y limitarme a eso sino que empecé a coleccionar cada tanto tiempo juntaba plata me compraba algo entonces empezaba a acumular empecé a acumular pedales llegó un momento en que no pude comprar más no puede pagar los más y ahora mi prioridad es aprovechar lo que llegué a comprar y enfocarme en lo que es esencial que me falte para terminar en la board de ésta para ponerle fin y darle uso a lo que voy con esto es que pasé de una forma de pensar que la sigo teniendo la sigo aprovechando pero pasé de tener muy pocos equipos una pedalera multi efectos y algún que otro aparato más y con eso sólo me manejaba para hacer todo lo que podía pero empecé a buscar un poco de mejor calidad y fui comprando alguna cosa que otra para que la calidad sea mejor pero me fui encontrando con otros problemas ahora hoy en día yo estoy volviendo a esto de los límites estoy en una situación en la que o sea ahora ya lo resolví esto encontré una manera lo que quiero decir es que aprovechando que se me fue las manos la posibilidad de seguir coleccionando lo positivo de esto es que empecé a darme cuenta más y aprovechar y valorar más lo que tengo porque ya un momento en que coleccionar por coleccionar no no llena un vacío que uno tiene no llena nada la cosa es si lo estás aprovechando si lo estás valorando se le está dando uso pues están los coleccionistas que coleccionan para comprar cosas que saben que en un futuro si las mantienen intactas en un futuro va a valer mucho más pero están pensando más en cuidar las cosas mantenerlas en formol y no usarlas para nada y que algún día cuando sean más viejos que saquen mucha más plata bueno yo no colecciono de esa manera yo colecciono por cosas porque quiero usarlas y colecciono cosas que que son subjetivas a lo que a mí me gusta que tiene que ver con la cuestión nostálgica de las cosas que conocí cuando era más chico me gustan pedales específicamente de los años 90 80 en principios de los años 2000 y no soy tanto de cosas que sean muy nuevas muy modernas y demás hoy en día están los pedales boutique que son re caros que son muy complejos pedales animados que tienen una vida propia básicamente y que tocas una nota y hacen cualquier de cosas al azar que está buenísimo pero primero por más que me gusten algunas de esas cosas están muy caras muy lejos de un presupuesto de algo que pueda pagar yo puedo pagar cosas mucho más económicas pero a lo que voy con esto es que estoy con una mentalidad de que es la que tenía antes hacer las cosas con lo que ya tengo el otro me olvide con lo que ya tengo y con lo que ya sé hacer no estará esperando al día en que aprenda a hacer tal cosa y esperando a tratar de conseguir lo que no tengo porque si no es algo que pasó por mucho tiempo y por suerte lo puede solucionar ahora que es estar pensando siempre las cosas que no tengo de eso vamos a hablar en el vídeo de este esto de las obsesiones las compulsiones de comprador compulsivo esto del gas el gear adquisición síndrome del síndrome de adquisición adquisición de equipos es algo que no le pasa al loco de los pedales nada más no le pasa al loco de las guitarras que junta guitarras y dice pero me compro esto porque tiene un moño rosa o porque si lo pongo así suena un poquito más fuerte tal armónico pero pone plata indiscriminadamente cuando lo importante para frenar con eso es tener claras las prioridades de la vida que es importante hoy en tu vida que estás queriendo tapar con comprando cosas que te gustan tal vez por el miedo de que bueno más tarde la economía va a estar más complicada y no vas a poder comprar estas cosas y ahora están casi de regalo en oferta y todo eso bueno eso no está mal el tema es que querer seguir teniendo como prioridad no sé prioridad número uno comprarme 80 pedales cuando le tengo tengo regar las plantas no sé y eso no es prioridad en ningún momento o tengo de comprar la comida para comer hoy en la semana pero no es prioridad en ningún momento y no la voy a comprar bueno fíjate qué cosas te está salteando lo mismo con la salud mental o física si tu prioridad es que tienes una depresión de la reconcha de la lora y pone en prioridad por arriba de todo comprar pedales o amplificadores pero es que a ti más terriblemente en empezar terapia pone en prioridad dejarte de joder y pone en prioridad tu salud física y mental o mental por lo menos y si no puedes pagarlo no tienes forma buscar la manera de poder tener terapia y te vas a dar cuenta cuando empiezas a hacer estas cosas poner en orden las prioridades te vas a dar cuenta cuando es necesario hacer las cosas que querés porque te gustan y porque te hacen bien pero cuando está de por medio algo que son impulsos que tienen que ver con gastar plata por gastarla y creer cumplir una sensación de satisfacción o de cumplir un deseo que tenés por el hecho de haber adquirido o comprado o gastado plata en algo que por ahí después te decepciona qué quiere decir esto que no importa si un producto de muy buena calidad o si de muy baja calidad o si es muy caro o si es muy barato las decepciones pueden estar en los dos extremos o en el punto medio no importa las decepciones pueden estar igual porque delicia idealizamos algo que con el juicio de hoy si es caro debe ser de muy buena calidad no de golpe te puedes encontrar con un chasco terrible y viste que gastaste plata en algo que la realidad es que no no lo concretaron que tenía unos defectos terribles está el producto entonces primero guarda con eso a veces las soluciones están en cosas que son baratas donde no hace falta gastar tanta plata pero también las soluciones muchas veces están en cosas que ya tenemos que ya tenemos y es lo que estoy haciendo hoy en día un día me senté me pare viendo los pedales dije yo tengo de poder hacer lo que estoy pensando sin gastar un peso más con lo que ya tengo ya tengo una buena cantidad de pedales y lo que realmente sé que no estoy pudiendo cumplir que es esencial para la curación del sonido para que no haya ni pérdida de tono ni una bola de ruidos por la cantidad de pedales que es que es un montón mi prioridad tiene que ser eso en función de poder terminar la board y poder usarla bueno esa es la cosa ahora lo que yo estoy haciendo ahora es la prueba de y qué hago qué pasa si yo hago la la board esta que siempre sonía hacer con un montón de pedales que parece a un quilombo de cyberpunk de cables que parece algo de ciencia ficción si alguien lo ve y vos mira pero esto no es un peal lo tenés en la board pusiste un tamagotchi qué es esto bueno un microondas pusiste bueno la cosa es que no te tenga importar lo que digan los demás mientras que vos sepas lo que estás haciendo y entendiendo que estás haciendo el experimento o la experiencia la prueba de a ver qué pasa si haces tal cosa no me refiero a algo que enchufe salvo y explote la casa porque se prende fuego todo no es la idea la idea es ser un poco más objetivo hacer las cosas de la forma en que que puedan sonar no algo que tenga sonido microondas a mí me gustaría poder enchufar la guitarra un microondas y que suene pero no tiene parlante no tiene sistema de sonido tiene el sonido de los botones y nada más algún día se me va a ocurrir cómo usar un microondas y lo voy a hacer van a ver va a estar muy bueno pero bueno hoy por ahora estamos en otras cosas entonces lo que lo que varios se preguntarán porque yo uso varios pedales porque yo tengo una necesidad de usar tantos pedales bueno primero no estoy loco no estoy chapa ni nada por el estilo tengo un tema de obsesiones que lo entiendo muy bien el tema es que solucionar la obsesión no no se soluciona con no comprándome de pedales o comprando de pedales no es eso pero también de vuelta como había dicho antes hay que separar dónde está la pasión y donde está la obsesión la solución no va a ser prohibirme a dejar de hacer esto no usar nunca más pedales y tocar en ese y si con la guitarra enchufada directo al ampli sin pedales porque no es lo que quiero hacer yo soy un tipo de guitarrista otro guitarrista tendrá otra forma de ver la música y ahora la música se expresará de otra manera y eso está bien pero es otra persona la cosa es que una la visión que tiene una persona no se la imponga otro porque sí porque tiene que hacerlo así y porque lo dice él porque no tiene nada que ver no estaría teniendo en cuenta la otra persona cuál es mi visión bueno yo había dicho que a mí me gusta el mundo de usar una guitarra como si fuera un sintetizador o que suene como algo muy distinto al sonido original de una guitarra entonces la variedad de pedales que tengo yo no es que tengo 50 pedales de distorsión o 50 50 pedales de reverb o 50 y 20 de delay no yo acá si vos miras es como decir bueno tengo como mucho dos pedales de delay o tres como mucho pero cada delay cada pedal hace algo muy distinto no es que hacen lo mismo con una variación pequeña hacen cosas que son muy distintas pero cuando empecé a meter el mundo de glitch en un momento empecé a limar la cabeza consiguiendo distintos pedales que hagan sonidos de glitch dentro de la categoría de glitch hay varios tipos de efectos y busqué poder hacer la mayoría de una u otra gastando la menor plata posible porque hoy en día existen pedales de glitch en formato pedal no en formato plugin que son boutique son muy caros son difíciles de conseguir y se tienen que conseguir de otros países y yo no estoy dispuesto a gastar esa plata para cumplir mi sueño entonces buscar alternativas y la verdad es que ya lo hice o ya casi terminé de hacer lo que yo estaba queriendo hacer bueno de mientras que yo hago esto yo tengo un amigo del conservatorio con el que hablo hablamos de cosas sanas hablamos de ejercicios de bueno que podríamos hacer si todo lo que queremos hacer lo tendríamos que hacer con pocos pedales 5 pedales máximo por ejemplo 5 5 como decir mucho o decir 8 porque yo me voy muy al lado de al límite de si es un exceso o no es un exceso que es demasiado realmente si lo es entonces hacemos estos ejercicios de jugar a tus dos pedales de elegidos para la la isla desierta te quedas solo en una isla y y tenés dos pedales qué pedales elegís bueno o elegir la menor cantidad de pedales posibles y pensar tener algún criterio hacer un ejercicio de criterios de por qué tal pedal podría descartarlo podría prescindir de tal pedal y podría hacer lo mismo que esté pensando con menos pedales porque a veces a mí me pasa bastante que tengo en cuenta todos los tipos de pedales que hay porque entiendo para qué funcionan pero a veces me convenzo de que los necesito necesito tener un tipo de pedal otro tipo de pedal y así una cosa para cada cosa no que en algún punto está bien y en otro punto no está bien no hace falta entonces a lo que voy es que está bueno tener personas que te ayuden que te den consejos para lidiar con este tipo de problemas pero que no te prohíban no te estén prohibiendo hacer lo que vos quieras porque eso ya es otra cosa cuando entramos en el mundo de reddit en el mundo de reddit de los foros de guitar pedals por ejemplo la gente lo que espera ver en ese foro es una foto de alguien que sube su pedalera que está ordenadita y tiene peales nuevitos boutique super modernos y los cables son de oro y está súper ordenadito y le ponen 800 mil likes porque es fantástico lo que logró y después vengo yo y digo yo estoy armando esta board con una pedalera de dos mangos y es un quilombo y esto así medio desastroso y a nadie le importa porque yo me pongo a hablar a describir de lo que estoy haciendo comparto información y en ese tipo de círculos la gente no valora tanto la información ya no es un tema de si soy barborrágico o no va a haber gente que aparece de la nada y te va a decir que te vayas del foro que tenés un problema cuando por ahí yo estaba aportando una guía sobre el gas que lo pueden necesitar muchos músicos y es el mejor espacio donde ese espacio donde esta información puede ser bien recibida porque ahí va a haber gente que lo va a necesitar y está esperando ahí que aparezca información sobre eso sobre la salud de los músicos pero en ese mismo espacio obviamente y lamentablemente está la gente de mierda que a pesar de las cosas positivas que hagas lo único que sabe decir es mierda, peste, ser despectivo, agresivo sin motivo alguno siempre va a tener un motivo para estar quejándose de las cosas buenas que haga cualquiera entonces a lo que voy con el vídeo de lo que estoy contando ahora que yo hay algo que entendí a partir de haber visto un vídeo de una entrevista de Ricardo Moyo que le hicieron en el programa este de doble bobina y era una entrevista donde mostraba los equipos las guitarras que vas a usar en un recital estaba Moyo mismo y hacía la muestra de sus pedales porque Moyo es un guitarrista que es el clásico del rock argentino y la gente en general cree que no usa pedales porque tiene sonidos bastante simples en algunas partes de algunos discos habrán sonidos un poco más complejos o un poco más diversos pero yo tenía una especie de idea esto no es un prejuicio quise verlo porque yo sabía que no era así lo que yo estaba pensando que no tiene nada que ver que yo pensaba de buenos divididos yo no conozco mucho divididos pero me hago una idea general de que en Moyo más allá de si le gustan los pedales o no eso está buenísimo que le gusten que los sonidos de sus discos los puede hacer con cuatro pedales digamos no que me refiero con cuatro pedales bueno puede ser uno o dos pedales de distorsión un overdrive una distorsión o la distorsión de un ampli ya ahí estaríamos descontando los pedales si hiciera falta pero a él le gusta usar pedales eso me animó más a querer hacer esto que yo estoy haciendo ahora y después pensé bueno para algunas partes de unos temas usará un pedal de delay y o un reverb un pedal de reverb entonces lo otro que queda si hay que sumar algo más un pedal de afinador y un guagua o sea mollo voy a usar un guagua no digo siempre pero anda por ahí y después veo la pedalera y yo yo me estoy preocupando todo el tiempo de que me van a decir o que si estoy pasándome de un exceso o si o si tengo usar un pedal menos y que tengo de sacar y que se yo y pensar lo que dice a la otra persona cuando yo soy el tipo músico y yo entiendo que lo que yo estoy haciendo es tener una variedad una paleta de sonidos o colores distintos porque cada cosa que uso hace algo muy distinto entre sí pero mollo está en el mundo de las sutilezas es un guitarrista profesional es un guitarrista más convencional tradicional más del rock clásico digamos seguramente sabe de cosas de rock progresivo de pineta obviamente un montón de cosas pero vayamos a lo simple él usa cualquier cantidad de pedales cuando el desorden que era la pedalera de mollo dije más si si es un guitarrista profesional y hace algo que es una locura y es profesional yo tengo el poder de estar haciendo lo que se me cante el orto porque me estoy preocupando porque viene el purista o el fundamentalista tal que dice no si usas esas muchos pedales está tapando de que no sabes tocar música no sos buen guitarrista si no mira lo que usa john mayer john mayer tocará blues hará canciones pero no es que no usan un peda lo que usa dos pedales y ya está tiene pedales que son bastante raros a pesar de la música que hace tiene pedales que son muy atípicos trabajó con empresas que hacen pedales bastante raros y yo me llegó a ser conocido por esos pedales raros como decir gustavo cerati gustavo cerati en algún momento ahora pensado bueno quiero hacer sonar la guitarra como un sintetizador o algo rítmico incluso usar los mismos pedales no porque sea john mayer sino porque y empezó a usar el mismo pedal un pedal que se llama adrenalin por ejemplo y es gustavo cerati tiene sonidos que son muy simples pero después tiene sonidos que son muy volados como para hacer con un pedal cualquiera con la guitarra entonces el tema no es si el pedal hace el músico o no si la cantidad tal de pedales hace el músico o tiene que tener pocos porque o no los niños que no vean el horror está prohibido esto es arte es arte no estás haciendo daño a nadie puedes hacer lo que se te cante el ojete es como si fuera el circo no hay un circo que le puede decir no no saca la nariz de payaso que tienen muy grande le puedes hacer mal a alguien o el bonete que tenés tiene muchos colores no no tiene que ser menos o después el otro dice a tu bonete le faltan colores tiene que tener muchos más y así o el que dice sos payaso pero sos demasiado gracioso tenés que ser menos gracioso y así bueno es eso es un circo es un circo después todo lo que es el arte están los paralelismos lo que estoy diciendo yo estoy hablando de música mis herramientas para mi paleta de colores son los pedales yo lo tengo desde ahí bueno vamos a un pintor están los pintores que son fantásticos que con poquitos colores con tres colores pueden sacar los derivados las variaciones de los colores que él necesite o quiere hacer con una limitación hacer música basada en límites está buenísimo es es muy útil yo ahora mismo no me estoy basando en eso estoy haciendo otra cosa yo siempre me voy por el hacer música con los límites ahora el límite acá cuál es yo lo dije antes el límite en este caso es que si bien son un montón de pedales y dije voy a hacer la prueba a ver cómo sería físicamente poner todos los pedales que quiero en la pedalera esta a ver qué pasa a ver si se me va de las manos bueno yo estoy haciendo una prueba es una prueba pero tengo soluciones realistas a esto como lo voy a aplicar después bueno siendo el pintor un pintor tiene puede tener pensar una forma en que buenos tiene de hacer lo que pueda con unos pocos colores y con las combinaciones que pueda hacer y sacar distintos colores para los cuadros que sea bueno es una forma de pensar que está muy buena yo eso lo hacía antes ahora lo sigo haciendo trato de aplicarlo pero al hecho de que tengo más pedales como lo estoy aplicando y estoy pensando en que mi límite es no voy a gastar más plata en lo posible no voy a gastar más en pedales por más que sean pedales que parezca muy importante es como decir hoy me quiero comprar tarde afinador bueno busco un afinador que ya tenga otro no acostumbra usar otro y ya está porque tengo no es que no tengo porque si no es caer en el mundo de los ideales el mundo del obsesivo es no voy a poder hacer esto si esta cosita no está en orden si no está terminada y que eso influye en el resto del día porque está pensando en el tal azulejo tiene grasa está pensando todavía en eso tengo volver el trabajo y sacar eso y después no sale y después se empieza a poner mal se empieza a poner triste nervioso porque no sabe sacar la grasa de tal azulejo que por eso es una pequeñez por ahí no pero te está robando toda la atención que necesitas y la energía para otras cosas así que yo estoy en el mundo ahora no de lo minimalista sino de lo máximo y máximo y minimalista no sé cómo se dice bueno en la maximización de labor que hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo llegar con esto la colección que fui haciendo entonces lo que estoy probando es bueno estoy viendo que la board va a ser más grande de lo que esperado lo que esperaba pero si quiero poder solucionar las cosas con lo que ya tengo me tuve de matar pensando qué orden qué orden pongo tal cosa o tal otra o un pedal que ocupa mucho espacio de cómo lo puedo usar pero al favor a favor de lo que estoy necesitando para cumplir tal función la cosa que luego mucho pensar encontré una manera de hacerlo ahora la prioridad es terminar de comprar cables buenos que reduzcan la cantidad lo más que pueda de ruidos si hay algún pedal que tiene algo roto sea en un foot switch que anda mal mandarlo arreglar si necesito comprar las fuentes para los pedales que sean de la mejor calidad posible que no nos generen problemas de ruidos y que no gasté plata el pedo en algo que va a ser una bola de ruido bueno solucionar eso y así en lo que es enfocarme en conseguir las herramientas necesarias para que la board ande bien que no haya ningún problema en cuanto a los pedales que me faltan que son esenciales van a ser unos pocos y en cuanto por otro lado a mi pedal favorito que vengo esquivando con escribiendo comprarlo hace años es mi pedal favorito o sea lo puede haber comprado hace mucho pero como soy voltero y muchos somos volteros con las cosas que realmente queremos en la vida las postergamos y a veces perdemos la oportunidad de poder hacerlo y después la oportunidad hasta que aparezca la vuelta se vuelve muy complicado que pase entonces qué quiero decir con esto es que si bien hay peales que quiero coleccionar después eso va a pasar hay muchos peales que me gustan yo estoy separando varios mundos y dejando claro hasta dónde llega tal cosa y después para poder hacer la otra ahí tiene que pasar algo distinto bueno yo esta nave espacial esta mega board esta mega pedal board tengo en claro una manera de hacer que no ocupe tanto espacio en mi pieza eso quiere decir que la voy a separar en dos boards dos boards voy a comprar un case y en dos boards por separado de forma que las pueda trasladar de una forma más fácil y que si quiero tener más espacio en mi pieza en principio las voy a guardar abajo de la cama y ya está voy a tener más espacio para caminar tranquilo porque esto no es que no ocupa nada de espacio y hincha un poco las pelotas y otra persona le volvería loco la cosa es cómo hago yo con algo que a mí me gusta para lidiar con eso es un hogaje del oficio entonces eso por un lado pero esta board esta mega board la nave el centro de mandos yo no la voy a sacar de mi casa esto quiere decir quiere decir que pensé varias veces en bueno yo tengo que poder llevar esto a una sala de ensayo o recitales como hago y hay músicos que les encanta la idea de poder llevar esto a una sala de ensayo te tenés que matar o tenés que tener un auto básicamente tenés que tener todo bastante ordenado y a recitales están los músicos que a mí me pasa también la idea de exponer qué pedales se está usando para tener tales sonidos y la idea de que se usaron los mismos pedales para grabar en estudio que para sonar en vivo entonces ese es un tipo de principio que está buenísimo está genial pero mi realidad está en que yo no voy a poder hacer eso entonces y mientras que yo estoy poniéndole un freno a esta esta board gigante estoy tratando de ver hasta dónde yo quiero llegar pero ponerle otra vez un freno un límite y no irme a la mierda y que si esto no me funciona porque me bloquea creativamente me distrae y qué sé yo voy a volver atrás voy a ver cuál es el punto medio donde digo bueno cumplo el sueño de la mega board pero hasta acá llegó y hasta acá necesito poder trabajar de forma fluida sin distraerme porque vos mirás esto te cagás distrayendo y ya la disciplina de usar dos manos para tocar y después sumar los pies para manejar otras cosas es una distracción bastante grande es una disciplina más que hay que saber manejar están los que saben cantar y tocar la guitarra bueno yo no soy de esos lo mío es manos y pies no manos y voz bueno entonces cuál es la solución que yo estoy teniendo para hacer esto bueno me tengo obligar a buscar una manera de sea económica o sea lo más profesional posible de sonar poder hacer todos o la mayoría de estos sonidos que estoy teniendo con lo menos posible y eso puede significar tener una multi efectos específica no estoy seguro cuál puede ser y tal vez alguno que otro algún que otro pedal de esa forma yo pues eso lo puedo trasladar en una una maletín un case sin tener tanto problema sin tener tanto peso y que no sea una tortura viajar con eso en colectivo y no tener tanto miedo de que me chorén esas cosas sea en ensayos o en recitales porque esto no lo puedo trasladar no hay forma no hay forma así si lo puedo hacer no es fácil y no es cómodo no es agradable entonces ahí ya tengo dos cosas separadas si yo quiero hacer esto yo esto lo tengo como una especie de mesa de pruebas o un laboratorio de sonidos para experimentar para grabar y componer en casa después con la otra board será para recitales y ensayos ensayos más que nada no recitales espero que sea para lo mismo porque porque bueno no tampoco es que tengo ya me sería muy difícil poder ahorrar para la otra board que sería para los ensayos y recitales entonces tengo que priorizar eso también que más por otro lado yo entiendo muy bien que en algún momento voy a invertir en un amplificador físico yo hace muchos años que no uso amplificador físico yo para poder usar estos pedales dependo de mi placa de audio que está enchufada a la computadora y para que suene necesito si o si poder estar prendiendo la computadora esperar a que prenda abrir un DO o sin abrir un DO y como amplificador para sonar uso mis parlantes de home studio entonces es algo molesto para la creatividad para la fluidez de la creatividad no ayuda tanto el hecho de tener que usar un DO para poder grabar un DO actual influye en la creatividad en los procesos creativos es algo que es tedioso que es lento no es instantáneo la fluidez en la creatividad tiene que ser algo como si quiero grabar algo sería cuestión de agarrar un grabador de mano o una app del celular de grabar y grabas una idea y ahí está por decir algo no estar esperando a que prenda la computadora esperar a que abra el DO entonces esto es un tema eso eeeh a que iba con esto bueno un dato de color que tiene que ver con lo que estoy hablando es hablar el G acerca del GAS GAS es Gear Adquisition Syndrome síndrome de adquisición de equipos en los foros de música de guitarristas por lo general ese término se empezó a usar en los foros argentinos y de otros países como un término que con el que se amigan como que es algo que adoptaron los músicos y que no se lo toman realmente en serio pero es un tema jodido entonces la gente que usa estos foros y que publicaciones de fotos de gente que compra cosas y muestra como suena tanto todo el tiempo diciendo ah estoy vaciado estoy tentado todo el tiempo de comprar algo pero che eso lo puedes solucionar hay maneras no es que tienes que vivir todo el tiempo así o estar obligado a simplemente bloquear la entrada de estos foros donde estás siempre tentado que está bueno son medidas que hay que tomar de precaución cuando te estás saturando un problema dejar de seguir youtubers que nada más hablan de pedales y te muestran cosas nuevas que están re buenas y te pones re loco pero hay soluciones para eso no es que tenés que bloquear el canal y ya está y eso lo solucionan no hay medidas a tomar entonces que más quería decir con todo esto me estoy olvidando espera un momento bueno un dato o sea el tema de de los stock las obsesiones en las obsesiones pasa mucho hablando específicamente de el acumulador compulsivo el comprador compulsivo está el tema de desear cosas desear cosas no está mal la cosa es que si en el desear algo estamos simplemente teniendo la mente enfocada en las cosas que no tenemos las cosas que nos faltan y esto quiere decir que por ahí podríamos tener todo lo que parecía que no íbamos a tener nunca y ya lo tenés y ya está pero la mente va a seguir igual con hoy pero me falta tal al punto en que la mente ya no sabe cómo expresar el que me falta si ya no me falta nada entonces la mente sigue pensando en me falta tal me falta tal qué es lo que te falta bueno no falta nada no falta nada si hablamos de lo que es compras no está faltando nada lo que quiero decir es que el problema va a seguir estando por más que tengas toda la plata del mundo para comprarte lo que quieras el vacío va a seguir estando porque primero como dije antes hay que tener en orden las prioridades de la vida en general cuando la tenés en principio tenés las prioridades más ordenadas dejas de estar pensando en lo que te falta y vas a empezar a poder valorar más lo que ya tenés darle más tiempo de uso más experiencia porque si no es como decir mira está la gente que dice yo para sonar así necesito tal limitador o tal compresor que usa tal ingeniero de mastering pero cuando veas que lo quieras usar no vas a sonar como el ingeniero de mastering tal porque no tenés la experiencia entonces hay gente que no tiene ganas ni tiempo no quiere invertir tiempo ni dedicación en adquirir la experiencia el tiempo de estudio para aprender a usar esa herramienta y ahí estoy hablando de una herramienta de mastering un ingeniero en mastering por ahí puede hacer una carrera de 20 años y ser un super experto solamente en compresores compresores y te hace un no sé tratando exagerar un poco pero es un poco así la verdad tiene muy claro el tema de las sutilezas y sabe cómo usar un compresor o un limitador o un ecualizador y no necesitas saber usar 800 millones de efectos raros que no sirven de nada cuando la solución está en seguir tratando de aprender a usar esas mismas herramientas entonces el tiempo de experiencia de estudio que dedico con esa herramienta que puede ser una herramienta de mierda o una herramienta que es muy buena o muy cara es lo mismo bueno hay un poco de diferencia pero me refiero a que una persona que está mucho más capacitada para saber usar tal tipo de herramienta va a tener muchos mejores resultados que otra persona que no sabe nada y que cree con el simple hecho de haberlo comprado esa cosa y de que es suyo es tal herramienta ya sabe hacer todo y no no pasa así la cosa es que lo mismo pasa con el mundo de los guitarristas en el mundo de los peales que no son tan caros en el pasado se valoraba mucho más que hayan secretos en las entrevistas que le hacían a los músicos de que usaba para tener tal sonido y la gente especulaba de estar usando algo muy caro algo súper fantástico pero después cuando arreglaban los secretos los secretos la gente decía pero está usando esta mierda para hacer esto y suena muy bien entonces te quedas pensando debe estar mintiendo debe estar tapando la verdad la gente nos quiere vender esta mierda para creernos que podemos ser profesionales usando estas cosas y no la realidad es que el tema está en la experimentación el tiempo de experiencia y que sepan lo que están haciendo para lograr un resultado específico es como decir bueno no se el guitarrista de stream dice que agarra un pedal pro corrat y lo usa como de una manera en que parecía que es como un pedal de overdrive y que el lo tiene prendido y le dice a otro músico mira mira escucha como suena y el otro no entiende una mierda dice pero no escucho nada está loco y la cosa es que cuando entienden de una cierta sutileza estos músicos adquirieron una experiencia que otros músicos no saben rescatar de de lo que se supone que tiene que hacer tal pedal ponerle si dice pedal de distorsión después viene un músico y dice che vos sabías que puedes hacer estas otras cosas con este pedal y te dicen ay no pero como vas a hacer eso si es un pedal de distorsión pues está el tema de como se encasilla la gente en que va a hacer tal cosa y así y cuando te salís de las normas y a la gente le huele un poco loca y dice pero que estás haciendo estás haciendo las cosas mal y no la realidad es que en ese sentido para enchufar pedales hay un orden convencional de las cosas hay un orden convencional los pedales los procesos estos fueron fabricados para probarlos en el orden más convencional posible para probar si están sonando bien pero la realidad también es que vos podés salirte de ese orden convencional para obtener sonidos que no sabes cómo van a sonar y a veces en muchos casos resultan en sonidos que están muy buenos y en otros tantos casos resultan que es un sonido inútil o que nunca se te ocurría usarlo o no sabes para qué usarlo bueno voy a hacer un freno voy a parar voy a hacer una segunda parte de este vídeo para ir separando temas lo que quiero decir para terminar que me estaba yendo de tema volviendo a esto de la pealera de ricardo mollo es el tema de las pautas vamos a finalizar con esto este vídeo yo en mi caso estoy usando no tengo idea cuántos pedales son no me acuerdo pero son muchos supongamos que son 45 45 foot switch yo estoy usando multi efectos por eso para mí es más fácil haber llegado a esa cantidad no tengo 45 pedales con una pedalera sola tengo 6 efectos para usar por ejemplo y si agregó otra pedalera bueno tengo otra variedad de efectos más con un solo pedal una pedalera bueno y qué pasa y si voy juntando varias multi efectos que a mí me gusta usar multi efectos a mí me chupo un huevo logro tal cosa está la gente que va a decir que es verdad si puede ser verdad que no pero la señal se degrada los convertidores analógicos digitales digital analógico hacen quilombos y el resultado final del tono es que esa pelmasa se degrada perdés ganancia sumas ruido si todo eso está pero esa es la teoría la cosa es que vos hagas la prueba de cómo podés lograr a pesar de que internet tal comprobó y le fue de tal manera y si te quedás con la imagen de que no, no se puede hacer o no funciona porque tal probó y le fue así no, la realidad es que no en internet habrá mucha información pero no está todo hay mucha información que no está y yo todavía no todo lo que podría compartir de cosas que no están en internet tengo mucho para compartir creo que me va a llevar años capaz que no lo haga simplemente por ahí haga demostraciones en los discos que vaya grabando pero hay muchas cosas que no están entonces cuando vas a la práctica y haces las pruebas de que si esto lo enchufas así o en otro orden bueno, vas viendo qué resultados van bien, cuáles no cuáles van mejor cuáles van a peor pero también hay que no estar tan aferrado a la idea de que bueno yo si enchufo la guitarra directo al amplificador la dinámica y el tono suena de tal manera hace una bien furioso, enérgico pero enchufo un pedal de mierda o uno solo y de golpe se apaga todo y se fueron las dinámicas y decían se perdió la gracia así no sirve no puedo usar el pedal bueno, eso está bien pero una cosa que se puede hacer es buscar algún aparato algún pedal que compense esa falta a veces la solución que dan algunos es que bueno si sumas un pedal y te baja la ganancia y no querés sumar otro pedal que a veces lo podés hacer con un overdrive un booster un buffer bueno, está la gente que dice bueno la solución está en que le subas el gain un poco más al amplificador y a veces se va a solucionar o que le pongas un poco más de decibeles a la ecualización a algún parámetro del ecualizador y buscar la forma si tiene un compresor integrado el amplificador bueno, probás a ver qué pasa para obtener de vuelta un resultado lo más cercano posible a lo que lograste al principio que por ahí no va a ser igual no vas a estar conforme pero si te pones muy inquijilloso muy inquijilloso con eso y tu idea está en querer usar 40 pedales bueno tenés que correr un riesgo no vas a solucionar todo tal cual como antes pero en esa misma aventura de querer hacer el sonido que vos estás buscando como vos quieras vas a lograr cosas que a veces incluso son mejores de lo que estabas planeando encontrás cosas mejores que no se te habían ocurrido entonces hay que experimentar bueno yendo otra vez a lo de mollo el tema de las pautas cuando es mucho cuando es poco cuando está aceptable una cantidad aceptable estamos hablando ahora de la cantidad de pedales que uses están las personas que son fundamentalistas y puristas de no vos tenés que enchufar la guitarra directo al amplificador sino no sos un músico respetable conllevito un trabajo honesto y cosas así después están los fundamentalistas de usar tal cantidad de pedales o enchufarlos de tal manera si no estás haciendo algo que está mal y te van a decir todo el tiempo pero está mal estás haciendo mal lo estás haciendo mal y a vos el resultado que te dio es el resultado que vos buscabas entonces están las subjetividades y las imposiciones pero vamos a algo más que tiene que ver con mi caso supongamos que menganito menganito piensa que 34 pedales está bien o no le jode para nada no le suena ninguna alarma vengo yo uso 35 y va a decir no como mierda vas a hacer eso está muy mal piensen en los niños alguien quiere pensar en los niños 35 le parece ya excesivo pero ojo recién estaba diciendo 34 no me preocupaba para nada detrás de esta persona por ahí esta persona resulta que usa 32 pedales el que cuando tiene un problema con 35 pedales pero usa 32 bueno detrás de esa persona está la la que le jode y que te va a señalar que si usas más de 30 está mal está haciendo mal que es demasiado pero esa persona usa 28 pedales y así o sea están la gente que se se jode entre ellos pero gente que tiene las mismas los mismos gustos las mismas preferencias pero le jode la pauta de que no no si te pasas de esto es demasiado entonces esto es muy subjetivo lo que quiero transmitir es que hace lo que se te cante el orto me lo digo a mi mismo hace lo que se te cante el orto vos sabes lo que estás haciendo porque vos sabes cuando está mal cuando está bien vos sabes cuando te está afectando la creatividad cuando no cuando te está distrayendo de usar muchos pedales cuando no en qué situaciones querés usar cinco pedales más en cuáles no querés usar ningún pedal porque puedes tener varios proyectos y para que suene distinto en uno bueno en uno voy a usar tal pedal y en otro voy a usar otro pedal o no voy a usar nada y voy a tocar el un 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 florero hago así un florero y lo enchufo un delay bueno no sé entonces la cosa es que uno mismo sabe cuando viene el otro el otro no tiene nada que ver y está imponiendo un ideal de lo que quiere hacer en su vida pero en otra persona lo que quiero decir con esto es que hoy en día y desde hace mucho tiempo las personas están muy ocupadas haciendo su vida y por ahí buscamos consejos a personas que si nos podrían ayudar pero a veces le pedimos consejos o nos dan consejos así de la nada a alguien que no le pedimos ningún consejo y te quiere imponer ese consejito y te dice cómo tenés que hacer las cosas y que si no hace como te está diciendo esa persona se va a enojar ¿por qué? porque va a sentir que no le estás dando bola pero en realidad lo que le está pasando a esa persona es que a esa persona no le importa tu salud mental si realmente estás teniendo un problema de obsesiones lo que le molesta es que sos una mancha en el parabrisas de él y quiere sacar esa mancha quiere que no le estés jodiendo entonces cuando dan respuestas de cómo tenés que hacer las cosas no lo hacen de buena gana o se creen que tienen la verdad absoluta y si no hacen lo que te están diciendo les está faltando el respeto o creen que son los mejores consejeros cuando hay muchas opciones vos podés elegir lo que vos quieras si te sirve lo que está diciendo él te servirá y si lamentablemente no te sirve y la otra persona no sabe entender che, no entendés que no me sirve lo que me estás recomendando te va a decir no, pero estás haciendo malas cosas y puede ser puede ser que estés haciendo malas cosas pero si querés buscar otras opciones tenés todo el derecho del mundo así que en conclusión de vuelta hace lo que vos quieras sentite en derecho el merecimiento de hacer lo que vos quieras para lograr lo que vos quieras porque hay cosas que lo que vos querés hacer hay gente que no tiene ni la menor idea por más experimentado que sean hay cosas que no saben porque no están buscando lo mismo que vos y son cosas que nunca se preguntaron bueno, hasta acá llegó este vídeo voy a hacer una segunda parte de este vídeo para separar de temas así que nos vemos en la siguiente parte saludos